A lo largo de los años, los jóvenes titanes se han enfrentado a un villano que se hace llamar Brother Blood. ¿Pero quién es realmente? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Orígenes de Cómic. Yo soy Arturo Álvarez y el día de hoy hablaremos de la identidad del hermano Sangre. Comencemos. El hermano Sangre hizo su primera aparición en New Titans número 21, creado por Mark Wolfman y George Pérez en el año de 1982. 700 años antes de que los jóvenes titanes tuvieran su primer encuentro con el hermano Sangre, un sacerdote llamado hermano Sebastián, fundó un misterioso culto llamado la Iglesia de la Sangre, el cual estaba dedicado a rendir tributo al demonio Trigón por medio de rituales. El culto tuvo su inicio en la República Ficticia de Sandia y cuenta con su propia versión de la Biblia, sin embargo no se saben muchos detalles más sobre esta. Un día, el hermano Sebastián mataría a otro sacerdote para tomar posesión de un manto que él creía era propiedad de Jesucristo. Dicho manto haría que envejeciera más lento, sin embargo el sacerdote que Sebastián había asesinado había dejado una maldición en el manto. Según la maldición, Sebastián sería asesinado por su hijo en su cumpleaños número 100. Y así sería, el hermano Sebastián sería asesinado por su hijo en su centenario, y su hijo por su hijo. Y así de generación en generación, siguiendo como líder de la Iglesia de la Sangre y manteniendo el nombre de Brother Blood. Es el octavo hermano Sangre el que terminaría encontrándose con los jóvenes titanes en su misión de expandir la Iglesia de la Sangre a todo el mundo. Sin embargo, el grupo de héroes no se lo permitiría. El hijo de un hermano Sangre puede asesinar a su padre y proclamar su puesto en cualquier momento de su vida. El octavo hermano Sangre sería apuñalado por su hijo mientras éste trataba de tomar control de una prisión de metahumanos. Además de no envejecer, los poderes de un hermano Sangre incluyen absorción de energía y poder, la cual consiguen al chupar la Sangre como un vampiro. Mediante este proceso, el noveno hermano Sangre logró obtener la fuerza de Superboy. Esta encarnación del personaje también trataría de casarse con Raven y reviviría a los héroes Hulk, Dove, Danny Chase, Cole y Aquagirl para liderar su propia versión de los jóvenes titanes. Versiones distintas del personaje han aparecido en ambas series animadas de Teen Titans con la voz de John DiMaggio. Además de una aparición live action en la serie de Arrow, donde es interpretado por Kevin Alejandro. Y bueno, eso es todo por hoy. Si el video te gustó, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte si aún no lo has hecho. Además de que me puedes dejar en los comentarios de qué personaje te gustaría que hablara en un próximo video. Hasta entonces, yo soy Arturo Álvarez y nos vemos el próximo video. ¡Gracias!